El juego tiene que dar el máximo y que el equipo esté unido para salir adelante, no hay que pelear nada, hay que tratar de ganar todos los partidos. ¿Cuál es la relación con Eric Degas? No, bien, 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 a lo mejor. ¿Esperaban estar seguimiento? Y es lindo, es lindo ver esto, es lindo que la gente nos apoye y esperemos que nos sigan apoyando durante todo el campeonato para estar lo más arriba posible. ¿Esperas un lleno total en el día de mañana? Sí, sí, esperemos que se llene y que el equipo y la gente nos siga apoyando así durante todo el año. Fernando, un rival muy respetado el día de mañana, ¿no? Sí, lo vimos en el partido de ayer, así es que vamos a tratar de jugar, estamos saliendo de la pretemporada, así es que ojalá haya un lindo espectáculo. Muchas suertes leyes a eso. No, gracias. Cerrito. No, 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 no. Edison, ¿cómo esperas que te reciba la hinchada el día de mañana? No, normal, bueno, la idea es darle un buen espectáculo el día de mañana. Cerrá, cerrá. Gracias.